El sindicalista Nilo Salazar afirma que están recolectando 5.000 firmas que respalden para solicitar un pliego de peticiones de un nuevo salario y un nuevo convenio colectivo. Este será entregado a la presidenta de la construcción. El Congreso ya decidió su punto claro. Todos los sindicatos afiliados a la Cámara de la Construcción estamos recogiendo firmas ahorita porque vamos a ir por la vía legal, vamos a presentar nuestro pliego de peticiones si la Cámara sigue con esa situación. Ellos tienen una oportunidad de sentarse a negociar o vamos por la vía legal a presentar un pliego de peticiones, pero vamos a respaldarlo. Por lo menos nosotros estamos buscando 5.000 firmas de todos los trabajadores en el país para respaldar el pliego de peticiones. El pliego de peticiones va a ser negociación de un nuevo salario para los trabajadores de la construcción, pero sí te quiero decir que la negociación de un nuevo convenio colectivo también. Ya el convenio colectivo que tenemos nosotros en el sector construcción está siendo primero irrespetado, segundo hay cláxulas que ya no se adaptan al momento del tiempo de hoy que estamos viviendo. Entonces aquí se está haciendo un trabajo lo más que se pueda. Salazar agrega que son tres años que no se han actualizado el salario del sector construcción. La fecha ha sido un golpe tremendo por el motivo que la canasta básica estaba costando en ese momento 12.700 córdobas. Hoy por datos del mismo Banco Central cuando se le antoja dar alguna información ha dicho que andamos en 15.030 córdobas para la fecha de marzo. Eso significa que comprar una canasta en 12.700 a 15.030 córdobas es un golpe mortal a los salarios de los trabajadores. Aparte de eso, de que el argumento que han venido teniendo prácticamente con dos años de violentar la vida salarial, porque esa negociación era para un año, vigencia de un año y ya hoy tiene tres años que eso se aprobó, pues lógicamente ya ese salario que le pagan los carpinteros, albañiles y armadores es irrisorio totalmente y ilegal porque no hay ningún acuerdo que lo soporte. Noticias 12, Darlene Tellez.